Están bendecidos en esta hermosa mañana. Es un honor poder abrir los ojos esta mañana y poder venir a su presencia. Y mientras estaba orando esta mañana, el Señor susurró a mi oído y me decía, Pureza, diga conmigo, pureza. Y hay algo que siempre hemos hablado, pero en la medida que el Señor hablaba a mi corazón y dejaba sentir a mi espíritu en la línea esta mañana, vamos a trabajar. La pureza se mide y cuando vamos a los elementos de la única forma que tú puedes intensificar la pureza en el oro es atravesándolo por fuego. A mayor intensidad del fuego mayor pureza. Y para Dios llevarnos a lo próximo para Dios llevarnos a ese próximo capítulo, a esa a esa próxima escena en nuestras vidas, muchas veces vamos a tener que enfrentar procesos duros y hostiles. pero si usted tiene las herramientas y puede tener el entendimiento de lo que pueda estar sucediendo te darás cuenta que a mayor intensidad de fuego mayor pureza se está cultivando en tu corazón. y el Señor hablaba a mi espíritu y dejaba sentir que esta mañana es una mañana donde debemos de hacer memoria de este hombre llamado David y deseo que podamos ir al Salmo 51 vamos al Salmo 51 y quiero 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 ministrar en esta hora le he querido poner por tema la virtud dígalo conmigo la virtud de un corazón puro dígalo de nuevo la virtud de un corazón puro Salmo 51 verso 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis de mis pecados y borra todas mis maldades y sobre este verso me concentro crea en mí yo quiero que lo repitas conmigo dígalo como que usted se está hablando usted mismo amén diga crea en mí oh Dios un corazón limpio dígalo de nuevo un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí deseo hablar sobre la virtud de un corazón puro cuando nosotros miramos a un niño una de las cualidades de un niño es la pureza que hay en su corazón y el señor habla y dice que para entrar en el reino hay que ser como niño pero está hablando de diga inocencia en ningún momento está hablando de ignorancia porque no es lo mismo inocencia que ignorancia y el señor hablaba y me dejaba sentir en mi corazón que Dios está buscando un corazón inocente porque la cualidad del niño es que el niño vive sin límites la virtud de la inocencia es que vives confiado de que todo te va a ir bien por eso es cuando tú hablas con un niño un niño te crea un plan y no anda pensando en que en que en que falta en que no tiene con quien va a contar él ejecuta todo el plan y dice esto es lo que vamos a hacer y para ti tú dices oye pero que fácil suena él no está pensando en todas las cosas que se necesitan para poder llevar a cabo ese plan a mí me suele suceder diariamente sin embargo el señor ministraba mi corazón porque me decía así es el corazón inocente en Cristo cuando vivimos la redención cuando experimentamos el verdadero perdón de Dios Dios nos saca de una de una posición de culpa y nos lleva a una posición de inocencia inocencia no es falta de conocimiento sino diga falta de culpa digo más un corazón inocente no necesariamente carece de información el yo ser inocente no implica que yo no sepa lo que se tiene que hacer simplemente lo que anuncia es no tengo barrera porque vivo libre de culpa no tengo límites porque sé en quien he creído no tengo obstáculos porque sé que él me hizo libre y cuando Dios renueva el espíritu en el corazón de alguien que de alguna forma ha experimentado el quebranto por la desilusión es ese es ese momento donde donde alguien violenta tu confianza es el momento donde alguien defrauda de alguna manera verdad aquellas cosas a las cuales tú tomaste en serio y de alguna forma las las tira por el suelo como si no tuviera ningún tipo de valor pero se nos hace difícil volver a confiar simplemente porque estamos enfocados en lo sucedido estamos enfocados tenemos la información pero no tenemos la inocencia y que duro se nos hace yo no sé si usted tiene puede pensar igual que yo verdad pero una vez nosotros empezamos a darnos cuenta de todo lo que hace falta para llevar a cabo aquello a lo cual estás soñando como que de repente tus sueños se ven inalcanzables como que de repente aquello que soñaba que deja de ser un sueño y se vuelve una pesadilla y el señor mientras yo leía esta palabra era como si él me estuviese haciendo recordar es necesario que volvamos a la inocencia que nos proporciona la nueva vida en Cristo así como el niño no tiene barrera y no anda pensando en que falta que no tiene o con quien cuenta simplemente sueña y dice eso es lo que quiero y hacia allá es que me dirijo pero de repente el pecado entra porque una de las estrategias del infierno es buscar de que manera te puedo robar tu inocencia de que manera te puedo hacer sentir tan culpable que tu sientas que no mereces lo que Dios te quiere dar de que manera yo puedo hacerte dudar de quien eres y de donde tu estas parado para que fíjese tu mirada en tu condición y no en tu posición porque es precisamente lo que hacía la ley la ley tenía que redirigir a la gente a su condición y teníamos que año tras año ofrecer sacrificio simplemente para lidiar con una condición pecaminosa con la cual se encontraba el pueblo pero nunca lograron tratar con la condición tapaban año tras año el pecado pero el pecado no se podía borrar por ende la ley te hacía vivir una vida arraigada a que tengo que hacer por eso es que en la gracia descansamos porque la obra maestra la hizo Jesús en la cruz por nosotros pero que fue lo que se nos entregó se nos entregó inocencia es poder es poder volver a soñar sin la facultad de pensar en que falta que no tengo es la capacidad de poder tener un corazón limpio y decir sabes que nada de lo que ha sucedido me va a detener o me va a aprisionar para yo no poder ejercer cumplir y llevar a cabo lo que Dios me está llamando y me está demandando yo no sé pero siento hacer una pregunta quien violentó tu inocencia quien te hizo dejar de creer en el amor quien te hizo dejar de creer en tus sueños quien te hizo dejar de creer en el ministerio quien te hizo dejar de creer en el pacto alguien violentó esa inocencia y es precisamente lo que sucedió en el edén por eso David le dice al Señor en este salmo Señor yo necesito que tú me purifiques y usa un elemento usado en el ritual de la purificación que era el hisopo dígalo hisopo vamos bien vamos bien amén cuántos me están entendiendo hasta ahora David decía alguien violentó mi inocencia oye cuántos recuerdan esa primera experiencia claro a los que lleva un poco más de tiempo de darle su vida a Cristo todo era como que color de rosa esos primeros pasos hasta que alguien violentó tu inocencia ese momento donde en tu relación todo era lindo hasta que alguien violentó o abuso de tu inocencia y David decía yo necesito Señor que tú renueves un espíritu recto dentro de mí y que crees diga crees un corazón limpio para yo servirte yo le pido al Señor en esta mañana un corazón limpio para servirle para amar a mi familia un corazón limpio para servirle a mi comunidad un corazón limpio para trabajar en la obra del Señor un corazón limpio diga conmigo yo quiero un corazón limpio sin embargo David dice quiero que me limpies y me purifiques entonces David va al ritual que en la ritualidad en el principio en la ley se usaba el hisopo como una como un elemento dentro del proceso de la purificación entonces el hisopo es una hierba aromática medicinal y antiséptica y crecen como una espiga y echan unas flores como plumillas violeta y el violeta siempre en la Biblia está arraigado a una connotación de diga realeza dominio autoridad por eso es que los reyes en sus túnicas usan violeta porque es el color que demuestra sacerdocio dominio autoridad es el reflejo de lo que Dios hizo en el principio nosotros somos una sombra de lo que Dios es por eso es que dice que fuimos creados imagen y semejanza cargamos la naturaleza somos la expresión del cielo en la tierra usted es la máxima creación imagínense si estoy convencido de lo que digo que cuando Dios creó al hombre dígame creó a mí dígalo me creó Dios dijo que todo lo que había creado había sido bueno pero cuando creó a bueno dijo y esto que cree que fue lo último dice que él dijo que era bueno diga bueno y en gran manera yo quiero que tú entiendas una vez y por todas la vida te ha dado mal sabores la gente la gente te ha hecho ver y creer lo que no es y lo que no es cierto pero hoy te vengo a hablar sobre una verdad existente que Dios dijo que por encima de lo que otros piensen de ti él dijo que lo que él hizo en ti era bueno y en gran manera bueno no fue suficiente yo quiero que lo entiendas habrá alguien que pueda ver su autoestima en el nivel donde Dios la ve habrá alguien que pueda ver su visualizarse en el nivel donde Dios lo ve Dios dijo eres bueno y en gran manera Dios dijo lo que creé lo que expresé yo concentré toda mi creatividad cuando te diseñé cuando te hice cuando te planté sobre la faz de la tierra aleluya eres un reflejo de lo que yo soy aleluya el mundo dice no el pecado tratará de corromperte para que no seas y no manifiestes y no modeles el diseño de Dios pero vengo a decirte hoy Dios va a aleluya Dios va a entregar un corazón nuevo Dios va a entregar un espíritu recto aleluya y aunque la vida te tire limones habrá alguien en esta mañana que diga haré limonada aleluya no voy a permitir que nada ni nadie me robe el diseño de lo que Dios hizo desde el principio conmigo diga inocencia falta de culpa diga ignorancia falta de instrucción por eso es que no es igual en nuestra nuestro mundo de renar en el sistema siempre asociamos ignorante con inocente ay mira que ese muchachito que ignorante es una expresión que usamos en el sistema nuestro que ignorante no no es ignorante es inocente porque tú puedes vivir inocente y no necesariamente eso te califica como una persona ignorante porque cuando eres inocente no tienes barreras le puedes extender la mano al que te echo daño y hacerlo de todo corazón porque es la naturaleza que cargas es el diseño de Dios en ti aleluya estás libre de culpa entonces David dice yo necesito que antes de purificar mi corazón y renovar el espíritu dentro de mi tú lo tú lo tú me purifiques así como tú dentro del diseño de la purificación usabas el hizo el hizo tenía dentro de sus cualidades era no solo medicinal o aromático sino que era antiséptico y esto tiene que ver con un remedio para paralizar toda propagación de lo que es bacteria es un remedio natural para lidiar con la infección así como el odre nuevo para poderse utilizar el odre nuevo tenía un desperfecto aunque cargaba todas las cualidades necesarias para un nuevo episodio tenía un desperfecto y es que en ese cuero insertado microscópicamente se metía una bacteria que no se veía a simple vista pero la tenía y si los catadores echaban el vino nuevo en ese odre nuevo sin el proceso de la purificación eventualmente el vino se echaba a perder y esa bacteria para poderla matar se tenía que usar agua y carbón era de la única forma por eso el profeta decía pasa carbón encendido por mis labios hemos usado ese verso sin saber realmente lo que significa estaba diciendo purifica que de mi boca no salga nada que haga daño que corrompa que echa a perder lo que tú has hablado no permitas que en el proceso yo diga cosas que me van a perjudicar aleluya y van a abrir el infierno y puertas que me van a hacer fracasar no permite que cuando yo sienta deseos de quejarme te alabe que cuando yo sienta deseos de renunciar te glorifique que cuando yo sienta deseos que voy perdiendo yo me atrevo a decir soy más que vencedor en Cristo el Señor que cuando sienta que soy débil diga diga el débil fuerte soy aleluya y nada eche a perder porque de mis labios hay purifica una lengua alguien diga amén ahora hay algo bien particular y es que en primera de reyes capítulo 4 verso 33 revela que el hisopo crece diga crece en las grietas de los muros y una grieta es una herida una grieta es un golpe un ataque al muro el muro es tu defensa el hisopo crece entre las grietas del muro dice dice en primera de reyes capítulo 4 verso 33 y el Señor me dejaba sentir aleluya que el hisopo de hecho los judíos creían cuando veían el reflejo del hisopo decían esto simplemente refleja una herida que fue cicatrizado diga un proceso que fue superado chocale a dos cerca de ti y dile este proceso lo vas a superar chocasela chocasela dile este proceso lo vas a superar diga de esa de esa herida nacerá una flor y lo que otros ven como herida van a ver como un remedio por eso es que de esa flor cuando la arrancaban ahora era medicina para el que estaba herido alguien entenderá lo que el Señor estaba diciendo de tu proceso Dios va a sanar a alguien lo que hoy te cansa vergüenza mañana será una herramienta para sanar el corazón de alguien no pastor estuve en la calle estuve en el mundo estuve en la droga estuve perdido no no ya no me abochorno decir de donde Dios me sacó porque a la larga ahora es un testimonio de poder para que alguien pueda sanar alguien dice amén el hisopo se usaba en la purificación de los leprosos era utilizado en Levítico capítulo 14 versículo 6 en número 19 6 era utilizado en la ofrenda en la purificación de las cosas o de las personas que tuvieron contacto con los muertos hebreos 9 dice que el 19 que el hisopo fue utilizado en la ratificación del pacto aun cuando la muerte vino dice que no pudo tocar aleluya 12 éxodo 12 éxodo 12 dice que cuando la mortandad vino sobre la nación dice que él le dio una instrucción a Moisés y le dijo tomen una hoja de hisopo mojela con sangre y agua y van a regarla en los dinteles de las puertas para que cuando venga la mortandad no les pueda tocar y esto lo que representan son procesos donde le hemos permitido a Dios y le hemos dicho Señor crea en mí un corazón y un espíritu un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí para que cuando venga la muerte para que cuando venga el proceso para que cuando venga la destrucción pase por encima y no me pueda tocar porque porque hay un corazón de pacto hay un corazón puro hay un corazón limpio hay un corazón que no va a dejar que se propague el veneno que no va a dejar que se propague gloria a Dios toda bacteria que va a contaminar y que va a echar a perder el diseño de lo que Dios ha hablado sobre esta generación entonces cuando la muerte venga dice que pasó por encima y no pudo tocar a las casas y a las familias declaro en el nombre de Jesús que este año por cuanto has hecho pacto aleluya la muerte no tocará tu casa no tocará tu generación no tocará tus hijos no tocará tu matrimonio no tocará no lo va a tocar en el nombre de Jesús va a pasar por encima dice la Biblia que en aquellas casas a las cuales habían hecho pacto con la sangre y el hisopo dice que en aquellas casas había luz en ningún lado en Egipto había luz excepto en las casas yo decreto en el nombre poderoso de Jesús que en medio de la oscuridad tu casa aleluya será el reflejo del conocimiento de la gracia y de la expresión de un Dios que sana que restaura que renueva y que puedan decir aleluya es que intentamos destruirlo intentamos enterrarlo pero se nos olvidó que ellos eran semillas el diablo hizo el hoyo el diablo te metió profundo te echó tierra y lo que se olvidó es que tú eras la semilla del cambio de esta generación el que te enterró olvidó que dentro de ti había plan había un propósito grande había algo extraordinario aleluya tú sabes que en el huerto Satanás invadió diga conmigo Satanás invadió la pureza del corazón de Eva y tú sabes cómo la invadió haciéndola cambiar de instrucción creo duda en ella yo le dijo de todo de todo de todo pueden comer excepto de este árbol y Satanás le dijo ¿por qué no puedes comer? si el que coma de este árbol sabrá y tendrá el conocimiento entre el bien y el mal será como Dios violentó su inocencia creando duda de su posición y su identidad en Dios o sea tu inocencia sea violenta en el momento que prestas oído para escuchar lo que no tienes que escuchar o para creer la mentira que el infierno te está haciendo creer no de esta no saldrás después de eso que tú hiciste no te levantas jamás eso es una mentira pero entonces Satanás sabía y buscó de qué manera yo puedo cambiar la instrucción que Dios le dio Dios le dijo no comerás de este fruto pero por cuanto ella se dio y comió del fruto la consecuencia de este acto fue que ella fue diga fue echada fuera del huerto el objetivo de Satanás era contaminar un corazón puro para sacarlo de su posición de privilegios porque aquel aquello que sucedió en el corazón provocó que esta mujer y este hombre fueran sacados del lugar del lugar donde Dios nos había colocado siempre que el diablo invade tu pureza te desconecta de tu posición y de tu lugar en Dios y el problema de no estar en la posición en el Señor es que nos hace dudar de quienes somos y para que vinimos de alguna forma Dios tenía que restablecer ese diseño pues si acaso le siente como que sueñito gloria a Dios si usted escucha eso es que alguien se está durmiendo amén así que tranquilo hermano yo me gozo yo no estoy usted cree que yo me voy a gozar el evangelio yo me voy a gozar mis beneficios en Dios yo no voy a dejar que nada ni nadie invalide ¿cuántos recuerdan esa etapa de tu vida cuando eras niño que todo era puro todo era limpio es más ¿cuántos han dicho guau cuánto me gustaría volver a esa etapa no había preocupaciones no había dolor no había no había memorias que que te hicieran dudar tú sabes y es parte de la de la condición que se viene arrastrando del Edén el Edén era un lugar de privilegio usted sabe que Dios creó dice que Dios plantó un huerto y dice que sobre ese huerto puso un Edén hay una versión que dice y sopló un Edén el Edén no era el lugar era la atmósfera del lugar por eso cuando buscas la palabra Edén la palabra Edén significa paraíso de nuevo gozo sobrenatural glorioso victorioso representa un estado una atmósfera que crea que está sobre el lugar donde Dios te posicionó esa era la atmósfera que causaba que estos hombres pudieran ejercer diga dominio diga fructificaran y se multiplicaran esta era la atmósfera que causó que el hombre pudiera manifestar dominio pudiera manifestar frutos y pudiera ejercer el gesto de lo que es la multiplicación por eso Dios le dijo en este lugar ustedes van a ejercer dominio en este lugar ustedes van a fructificar y en este lugar ustedes se van a multiplicar porque es que en el estado de tu inocencia de tu pureza es donde te vas a manifestar en dominio es donde vas a ejercer frutos es donde vas a multiplicar lo que Dios ha puesto de ti entonces ese es el ataque del infierno contra ti y tu generación contaminar o corromper el diseño de un corazón real y de un corazón genuino en el Señor pero el sistema en el cual hemos vivido nos ha diseñado para crear corazones artificiales puedo fingir puedo vivir el teatro tú sabes de que todo está bien pero me estoy muriendo por dentro puedo decirle a la vida y a la gente porque el sistema te hace creer que para tu estar bien el estar bien depende de que manejas de como vistes y de cuanto dinero tienes en la cuenta pero te das cuenta que nada de eso llena que nada de eso es el reflejo porque tu podrás tener todo eso y seguir siendo miserable pero cuando vives con un corazón limpio tengas eso o no tengas eso eso no dependo eso no define tu alegría y tu felicidad por eso David decía purificame como hisopo yo quiero que la gente cuando vea mi herida cuando vea el reflejo de mi proceso vea que de mi proceso nace una nace un hisopo que habla de que nada jamás va a poder contaminar este corazón que de este proceso hubo un nuevo nacimiento que de este proceso ahora ya hay una no hay una herida hay una marca que habla Pablo decía ya no quiero que veas mis heridas quiero que veas mis marcas quiero que veas que de esta marca yo superé esto yo pasé atravesé fue mucho el dolor pero yo lo pude superar se ha vuelto un arma de poder en mis manos alguien podrá decir aleluya de todo lo que he vivido de todo lo que he enfrentado de todos los momentos duros todo esto se va a convertir en una arma poderosa para que yo lo adore con toda mi fuerza para que yo glorifique a Dios para que yo me entregue más a Él para que yo viva más apasionado por Él la intención del infierno era robar la posición sacarlo del lugar que Dios había preparado luego de haber sido formado usted sabe que la Biblia dice en Génesis 2.8 que Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había de al hombre diga lo nuevo al hombre que había formado diga puso allí al hombre que había formado ahora dile al vecino Dios no te lleva al lugar de tu destino si primero no te forma a ver si le vas a dar el aplauso dáselo ahora una vez te forma una vez te forma porque la decisión que tomaste por Cristo te devolvió la forma la habilidad de dominar la habilidad de fructificar la habilidad de multiplicar la habilidad de cuidar lo que Dios te entrega esa es la capacidad del Génesis de lo que Dios nos entregó pero entonces que hace el pecado diga el pecado vuelve y te deforma entonces que hizo David o que dijo David Señor purifícame quiero ser limpio lávame creenme oh Dios un corazón limpio porque el proceso ha dañado mi corazón el proceso cambió mi ritmo de buscarte el proceso cambió mi manera de yo tratar a mi familia el proceso cambió la manera de yo ver la vida el proceso cambió la manera en como cuidaba mis sueños esa fue la victoria de José que José cargaba un sueño la gente pensaban que era la túnica no, no es no es el título que puedas recibir en el proceso tu identidad no está definida por la túnica que cargas porque te podrán robar la túnica pero no te podrán robar el sueño y a José le rasgaron y le quitaron la túnica pero todavía sigue cargando el sueño bajo siento que Dios está hablando de una forma tremenda dentro de ti hombre mujer de Dios Pedrito dentro de ti hay un sueño aleluya hay un sueño aleluya hay un sueño alguien que pueda entender hay un sueño dentro de mí hay un sueño hay un sueño Dios Dios lo puso Dios lo va a hacer esto no tiene que ver conmigo y cuando llegue los ojos no van a estar puestos sobre mí van a estar puestos en aquel hay un sueño el sueño de Dios insertado en tu corazón dice que la historia que José estuvo dispuesto a atravesar proceso tras proceso desilusión tras desilusión su primera desilusión fue con la gente que pensó que lo amaba diga a sus hermanos el diablo no se juega a cualquier movida sabiendo que lo que tú cargas es tan poderoso esto se llama un golpe de muerte cuando han escuchado un padre decir tú toca lo que tú quieras pero no toques un hijo mío haz lo que me dé la gana llame a mi perro muerto pero no toques un hijo el ser humano tiene límites lo que está tratando de decir en esa expresión es que yo puedo aguantar lo que sea pero que tú por eso es que el ataque hacia José fue con alguien cerca de él otra se supone que el que yo pensé que me amaba me hizo daño y dice y dice que después que lo golpearon planificaron su muerte pero tú sabes quién le salvó la vida diga judá diga judá significa alabanza dile que está durado porque tu alabanza en medio de tu proceso tiene el poder para preservar tu sueño alguien que pueda alabarlo con todas tus fuerzas y decir crea un espíritu recto un corazón limpio ha sido duro ha sido duro pero yo me levanto de esta y ahora voy con más fuerza voy rumbo a lo que Dios tiene aleluya manatíete Cristo y se hará historia y yo seré parte de esa historia aleluya casa de restauración retoño de conquista tiene una asignación y yo seré parte aleluya de las herramientas de Dios en la tierra para hacer cumplir esa asignación yo soy la alternativa a mi generación Dios no me sacó de donde me sacó para perder el tiempo Dios me sacó de donde me sacó porque yo soy la solución a mi familia yo soy la solución a mi barrio yo soy la solución en donde sea plantado aleluya yo soy el reflejo del nacimiento de un ataque de una grieta en el muro pero de allí me levanté y sané y pude hoy decir hasta aquí me ha ayudado Dios hasta aquí mi la mano él le dijo a Dios diga crea en mí dilo de nuevo crea en mí corazón limpio es la misma palabra que usó Dios en el principio cuando creó es la palabra barato y significa dar forma o producir pero también encierra la idea de tallar diga tallar y cuando tú tallas algo es como este hombre que hizo una escultura bien portosa bien tremendo wow no llegaste a hacer esto y le dijo simplemente saqué lo que estaba de más porque cuando tú tallas saca lo que está de más es como cuando el fuego descendió y Elías hizo que los profetas ¿verdad? enginaran su corazón y renunciaran a los ídolos y a los baales dice que él él diga él cavó diga un hoyo alrededor de su ofrenda y cuando tú cavas estás abriendo espacio es más estás sacando porque dice que en aquel hueco entonces ahora él tiró agua y agua es tipo de su palabra porque siempre cuando Dios hace espacio cuando Dios saca lo que está de más en tu vida gloria al Señor lo que te impide a que fluya a que fluya la palabra a que fluya lo de Dios en ti lo que está diciendo es en ese proceso mi palabra va a ocupar ese lugar mi palabra aleluya va a centrarse en ese corazón que el mundo golpeó la ceró e hizo daño y ahora ese corazón está armado ahora ese corazón ha puesto se ha puesto una coraza aleluya se ha puesto la coraza de la justicia o gloria al Señor Efesios 6 capítulo 14 dice que por tanto toma la armadura para que resistas en el día malo y habiendo acabado está firme ciñe tus lomos y dice también vístete diga conmigo vístete con la coraza de la justicia y cuál es la coraza de la justicia diga la coraza cubría el corazón y qué representa la coraza de la justicia diga un corazón diga un corazón que siempre hace lo correcto diga conmigo un corazón que siempre hace lo correcto de hecho la coraza era compuesta de muchas piezas de metal eran muchas 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 y creaban una sola pieza porque así es la voluntad de Dios la justicia de Dios encierra en el principio de que son muchos eventos que se conectan el uno con el otro trayendo como resulto justicia Romanos 8 28 dice para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien no dice una sola cosa obrará para bien dice todas puede ser que todo lo que te ha pasado de aquí para atrás hay muchas que has reído hay otras que has llorado pero cuando las encierras todas en la licuadora le das ahí al botón y sirves en el vaso te das cuenta que todo lo que pasó tenía que pasar porque es producto y fruto de lo que hoy eres aleluya si hoy eres más fuerte fue que ayer sufriste mucho y pasaste si hoy eres más apasionado fue que mucho se te perdonó si hoy eres el reflejo aleluya de alguien que no tiene límite fue que viviste bajo limitación en algún momento y Dios te hizo libre ponte de pie en esta hora y Dios te hizo libre Gracias por ver el video.